¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y en el vídeo de hoy os voy a enseñar pues bueno este truco que hay de Animal Crossing New Horizons y como podéis ver pues me estoy dando aquí un bañito detrás, o sea, en mi cascada y nada, algunas veces hay que darse bañitos gente que ahora apetece con la calorcita que viene. Así que queréis saber cómo hemos hecho esto gente, cómo estamos aquí pues ala, vamos a verlo, dentro vídeo. Muy bien gente, pues estamos aquí en mi puente, en mi precioso puentecillo y si os estáis preguntando que por qué estoy encima de un puente, pues yo os lo explico porque es uno de los requisitos para hacer este truco, ¿vale? Así que voy a explicaros este y los demás. A ver, necesitáis un puente lo primero, ¿vale gente? A ser posible que sea este mismo tipo que estáis viendo que creo que se llamaba puente de ladrillo o puente de ladrillo de piedra, no me acuerdo, algo así, ¿vale chicos? Pero bueno, como lo estáis viendo vais a saber cuál es. Segundo requisito es tener esta roca, ¿vale chicos? Y una cosa muy, muy importante es que entre el puente y la roca tengan esta distancia que estáis viendo, ¿vale chicos? Eso es algo muy importante para que funcione, ¿vale? Y el tercer y último requisito es tener una pala. Da igual qué tipo de pala sea, funciona con una pala endeble, con una pala normal, con una pala colorida de Mininook o con la pala de oro. Vamos, que da igual exactamente la pala que sea. Ahora bien chicos, vamos a explicar, hemos pasado los requisitos y ahora vamos a explicar cómo se haría este truco, ¿vale? Pues bueno, ya que sabemos lo que se necesita, simplemente nos ponemos entremedia del puente y de la roca, ¿vale chicos? Y lo que tenemos que hacer es ponernos justo a esta distancia chicos y golpear la roca dos veces, ¿vale? Bueno, realmente la golpeamos tres veces, ahora lo vais a ver más adelante. La golpeamos tres veces, dos darán en la roca y al tercero haremos como cavaremos un agujero, ¿vale? Y automáticamente subiremos encima del puente, es decir, se producirá el truco, bug, glitch, llámalo como tú quieras chicos. Y bueno, ya que sabéis cómo hacerlo, pues vamos a pasar para que veáis que funciona chicos. Simplemente que una última cosita es que puede ser que tengáis que hacerlo varias veces porque no hayáis cogido el punto exacto, ¿vale? En el que hacerlo porque si por ejemplo te pones aquí, aunque sea mitad del puente y mitad de la roca y la pegas, te vas a ir para arriba y no va a funcionar. Y si lo haces aquí, te vas a ir muy para abajo y no lo va a funcionar. Así que es cuestión de práctica que cojas el punto intermedio entre el puente y la roca y verás cómo lo consigues, ¿vale gente? Total, ahora os voy a poner un fragmentito en el que vais a ver cómo se hace para que más o menos tengáis una noción del punto intermedio, ¿vale chicos? Pero también deciros que esto no lo he conseguido yo a la primera, sino que hasta que he averiguado el punto me ha costado unos cuantos intentillos. Pero al final lo he pillado el punto, ¿vale? Venga, vamos a pasar con el fragmentito. Muy bien chicos, pues nos ponemos aquí en el puntito intermedio, hacemos golpe, golpe y ahí está gente. Así ha sido, aunque bueno, hemos hecho un golpe de más, pero vamos, la cuestión es que funcione. Y ya estamos viendo ahora chicos que estamos encima del puente prácticamente, ¿vale? Como podéis comprobar, estamos encima del puente, vamos a aplaudir porque haya salido. Ya como os decía chicos, esto es cuestión de intentarlo, ¿vale? Porque a la primera no vais a pillar el punto, pero cuando lo hagáis veréis cómo lo pilláis. Ahora bien chicos, ¿qué es lo interesante de aquí? ¿Qué podemos hacer esto? ¡Hala! ¿Dónde estamos gente? En el agua. Con un pez. Lo podemos pescar gente, no tengo caña. Vaya, así sí tengo, tengo aquí una. Vamos a equipárnosla. ¿Creéis que podremos pescar este pez dentro del mismo agua? No, 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 no me deja tirar la caña chicos. Es como... No sé. Es como si no estuviera aquí. Mira, de hecho puedo atravesar el alpe. ¡Oh! Vale, vale gente. ¡Hala! Se ha ido. Ok chicos. Súper... Súper random el... Truquillo este, súper, súper gusto. Mira, estoy dándome, estoy dándome un baño chicos. Muy bien chicos, y ahora vamos a intentar hacer diversas cosillas ya que estamos aquí dándonos un bañito, ¿no gente? Lo primero que vamos a intentar va a ser si podremos meternos en la cascada. Vamos a verlo. Y no, parece que no, es como si hubiera aquí un tope, ¿vale? Así que no me deja meterme dentro de la cascada y debajo del puente tampoco chicos. Tampoco me deja. He hecho antes también un... Como este río hacia abajo, porque tenía ganas chicos también de comprobar si puedo ir al mar, ¿vale gente? Es algo que me hace ilusión y si se puede hacer, oye, pues puede quedar bastante chulo, ¿vale? Ya estamos aquí en la desembocadura chicos, que hasta aquí sí que me deja, pero me dejará ir más para allá, me dejará meterme en el mar. No lo sé gente, pero sí lo... Pero darle un buen like a este vídeo para que podamos meternos en el mar y bueno, vamos a intentarlo gente. Y sí que nos deja chicos, es súper random, estoy nadando por todo el... Oh my god, estoy nadando por todo el mar de la isla, mira chicos, esto aquí es súper random, ¿eh? ¿Hasta qué punto podré irme? Dios, 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 no, 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 a partir de aquí ya no me deja gente. Mira chicos, ¿veis este sitio? Aquí es donde salen los ceracantos, los pez remos y los pez de cabeza transparente, también los tiburones, ¿vale chicos? Así que si queréis pescarlos, veniros a esta zona donde estoy ya. Vale, vale, aquí es como el tope. No puedo ir más allá. ¡Hom, gente! Mirad chicos, el mapa, porque estoy fuera, ¿vale? Fuera de mi isla. Actualmente mi isla no existe ahora mismo, ¿vale chicos? Vale, y hasta aquí es el siguiente tope. Miradlo. Estamos, bueno, ya directamente estamos fuera, antes estábamos un poquito dentro del mapa, pero ahora ya directamente estamos fuera. Ya, es que... Este es el nuevo truco para irse sin cupones de milla a otra isla, ¿vale? Te cojo y te va. No hombre gente, porque hay... Hay límite, ¿vale? No me deja pasar más para allá del mapa. Pero bueno, bueno, mirad esto que... Chulo está. Aunque bueno, voy corriendo más que nadando, pero oye, ni tan mal, ¿no gente? A ver, a ver, ¿podremos acercarnos a aquella isla o siempre estarán así como de fondo, gente? Vamos a intentarlo, a ver, no. Aquí ya es el tope de la parte de arriba. A ver, a ver dónde está mi isla, porque la he perdido un poco. Me han trasladado por aquí. Súper random, ¿eh gente? Aquí, aquí chicos, mirad. Esta es la... Aquí es el... Aquí es el sitio donde... Donde aparece el barco de ladino, que no me salía, gente. Buah, pero súper chulo esto, ¿eh chicos? Aquí corriendo, corriendo por el agua, gente. Madre mía. Anda, también puedo espantar a los peces si corro por aquí. Pero igualmente, chicos, no puedo pescar o sí que podré aquí, creo que no. Nada. Es como que no me deja. Y aquí puedo atravesar peces, como habéis visto, pero si corro, sí que se van. Madre mía, chicos. Aldería estará mirando y estará diciendo, pero... Mira, mira, mira. Está mirando y está diciendo en plan, pero... What the fuck? Pues nada, chicos. ¿Qué pasa, Rizolda? Tú corriendo por la playa, pero oye, yo corriendo por... Por el mar. Una última cosa, chicos. Estoy super perdido en mitad de... En mitad del océano, ¿vale? Y no hay manera de volver a la isla, ya que no podemos subir por ningún lado. Y bueno, si alguna vez pensó alguien que por qué habían implementado el servicio de rescate, pues prácticamente ya lo sabemos. Así que vamos a llamar porque no hay manera de volver a tierra. Hola, Rizote. Sí, 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 sí. Sí, uso... La verdad es que nunca lo he usado, este servicio, pero... Me temo que me he quedado un poco a la deriva, ¿vale? Como Gulliver, chicos. Estamos ahora mismo como Gulliver. Sí, sí, sí. Tú ayúdame, que ahora mismo... Vale, vale. Sí, tú cóbrame la de esta. ¿A dónde quiero ir? A mi casa mismo. Pues nada. Nos va a rescatar Rizote. Porque no podemos... Porque no podemos volver de ninguna manera, gente. ¡Hala! Perfecto. Sí, 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 sí. Venga, venga. Hasta luego, Rizote. Y muchas gracias por no haberme dejado por ahí tirado. Y pues nada, chicos. Ahora ya estamos a salvo. Esto era lo último que quería comentar. ¡Hala! Salimos. Pues nada, chicos. Nos vamos a despedir aquí, ¿vale? Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Este truquillo. Y nada, es bastante interesante y bastante chulo. Ya que nos ha permitido ver ciertas cosas de la isla que... Bueno, de nuestras islas que no podíamos haber visto. Así que nada, chicos. Suscribiros si no lo estáis. Dadle manita arriba. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.